Value Investing FM, episodio 73 Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y oro. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Haciel Danubio, el único blog donde encontraréis temas que van desde dos tolles que hasta minas subterráneas en el Congo. Hoy volvemos a tener nuestro consultorio bursátil, en este caso del mes de mayo. Y antes de empezar con las preguntas, queremos comentar un par de nuevas normas que hemos instaurado. Sí, porque esto si no se estaba desmadrando bastante. Tenemos aquí nueve páginas de preguntas y bueno, las normas para controlar esto un poco y que no se desmadre es que, en primer lugar, no más preguntas de brokers. Esto nos llegan todos meses un montón de preguntas sobre brokers. Lo dejamos claro. Nosotros usamos The Hero e Interactive Brokers y si hay un broker que se llama no sé qué Forex, no sé qué Trading, no sé qué tal, o patrocina algún equipo fútbol, pues no lo uses. Y ya está. Es la norma fácil. Y ya está. Porque nos llegan muchos de esos y nosotros lo dejamos claro. The Hero e Interactive. O si no, bueno, hay otras alternativas. Click Trade, bueno, la que sea. Pero no vamos a seguir respondiendo preguntas sobre esto porque ya cansan también a los oyentes. Y otra pregunta para que os enfoquéis también es que vamos a hacer una pregunta al mes por persona. Porque si no, claro, hay gente que hace cuatro o cinco preguntas y monopoliza un poco el consultorio. Por eso, bueno, para acotarlo un poco, vamos a hacerlo así. Una pregunta por persona al mes porque si no, no damos abasto con las respuestas. Y en principio eso, no sé si habrá más normas en el futuro. También las preguntas repetidas también no las vamos a responder ante los consultorios. Y no sé si te ocurre algo más, Adrián. Venga, pues empezamos con las preguntas generales, ¿no? Y luego iremos con las de empresas. La primera viene siendo de Alex Sindin, que nos pregunta sobre Academia de Inversión. Y dice que cree que estaría muy bien que expliques tú, Paco, en un programa en profundidad que es Academia de Inversión. ¿Estás seguro de que a él mucha gente le interesa? Sí, esto me lo mandó Alex Sindin y otros, porque bueno, no hablo mucho de Academia de Inversión y lo que hago ahí. Y bueno, es básicamente enseñar a invertir, analizar empresas, valorar empresas, análisis, cosas también que me pide la comunidad. Hay grupos de debate, por ejemplo, esta semana sacó Adrián algo de invertir en royalties. De Adrián, pues hay bastantes cursos también de royalties, de energía, de invertir en minas. Hay cursos, bueno, hay uno de Jesús de Valentum, que está muy bien, que es de usar opciones en el value investing. Hay cursos de equity crowdfunding. Bueno, en general, value investing y todo lo relacionado para sacarle el máximo partido. Y bueno, eso incluye también mi mentoring personal. O sea, cualquier duda que te pueda surgir, estoy yo para responderla. Y básicamente eso, aprender a invertir como un profesional. Y si alguien tiene alguna duda, pues que me escriba y yo encantado de responderle. Y ya está. No, tampoco hay que dejar un programa solo para eso. Genial. Venga, siguiente pregunta de Alex de Vigo, que es sobre la macro. Que es sobre nuestra posibilidad, nuestra opinión sobre la posibilidad de estimar de manera útil la macro. O si puede ser demasiado complicado. ¿Qué opinas, Adrián? ¿Qué opino? Que en general, salvo en Estados Unidos y Reino Unido, la gente que dice que es macro no me fío. O sea, porque fuera de ahí, salvo, hay muy buenos inversores, grandes y pequeños que sí que les va muy bien haciendo esto. Pero es algo en general muy complejo, muy complicado. Y la mayoría de la gente que lo intenta acaba siendo mediocre y con rentabilidad es muy meh. Es que además puedes estimar bien la macro y aún así que eso no se corresponda con lo que haga la bolsa. Exacto. O cómo te posicionas. Porque claro, puedes estar posicionado para favor de, yo qué sé, de no sé qué mercados emergentes, pero las acciones que compras o lo que sea, pues se la pegan. ¿Por qué? Porque pasó algo, es una mierda. Entonces, hasta es complicado también beneficiarse de la macro desde ese punto de vista. Yo, mi opinión, es que la macro está muy bien seguirla y entenderla un poco para gestionar el posicionamiento. Tipo, saber en qué punto del ciclo estás. En plan, no poderte comprar industriales ahora, aquí arriba, o cosas de ese estilo. Y ya. O sea, eso. Eso en general. Sí. Yo recomiendo centrarse en empresas y ya está. Y bueno, tener un poco un ojo abierto, pero sin centrarse en la macro como la parte principal de la inversión. Bueno, lo siguiente es muy interesante, que nos comentó Carlos de Valencia, que existe la posibilidad de comprar Fanny Mai y Freddy Mac en The Hero. Aquí hay que comentar una cosa, que en The Hero hay acciones que muchas acciones no las tienen, pero si las piden, si las pides, o la pide la gente en general, la acaban poniendo. Y parece que sí que la tienen. Que tienen Freddy Mac, que Carlos la compró, así que bueno, en un podcast anterior dijimos que estaba solo en Interactive, que antes sí que estaba solo en Interactive Brokers, pero ahora también está en The Hero. Así que parece ser que sí. Así que Carlos... Te ha metido Freddy... Pero es Freddy Mac, seguro. Yo creo que sí, ¿no? A ver, es que es un nombre de estos súper complicado. Ya pone Fed Home, Long Mortgage Home, que por cierto es en Frankfurt, por si limitáis. Aunque tampoco sabemos si son de las comunes o son preferentes. Bueno, pero... Algo hay ahora. Algo hay ahora. Entonces comentar eso, que de giro, si le pides algunas acciones, pues a veces te hacen caso y te dicen que sí. Así que bueno, no se pierde nada, antes no lo estaba y ahora lo está. Así que, Carlos de Valencia, muchas gracias por el comentario. Luego tenemos a Antonio Egea, que nos pregunta sobre... Bueno, cuáles cuestiones de que él está... En Taiwán. En Taiwán, que de menudo sitio la gente nos escucha, y que él está teniendo problemas con The Hero, entonces va a traspasar a Interactive. Y nos comenta de que es como recomendamos hacer la transferencia, en plan, si ordenar o traspasar, si vender, mandar el dinero y hacer la cartera. Luego también comenta de que aquí pasa un artículo, de si eres extranjero y tienes más de 60.000 dólares en Estados Unidos, te puede meter un hachazo del 40% de impuestos, y si recomendamos invertir en las mismas empresas, pero en otros mercados. ¿Tú qué dices, Paco? Bueno, lo del traspaso de The Hero, el problema... Bueno, esto lo puedes comentar tú, que esto ya lo viviste. Ah, sí, bueno, yo lo hice, claro. Vamos a The Hero Interactive. Bueno, ya sabemos que si estáis en Taiwán, si hay más que nos escuchan desde Taiwán, no sé cuántos habrá que no uséis The Hero, que parece que no dejan, no sabemos por qué, eso ya para empezar. Y para el cambio, Adrián, en este caso, ¿qué comentas? Pues, básicamente, va a depender, yo te digo, del tamaño de la cartera y el número de posiciones. Si tienes muchas posiciones, aquí dices que tienes 12, te tienes que hacer los números. A mí, por ejemplo, me compensaba vender todo, traspasar y volver a comprar. ¿Por qué? Porque es estándar que por cada posición de traspaso de The Hero te cobra, creo que son 15 euros. Y eso es estándar, posición 15. Del tamaño que sea. Entonces, tienes que, claro, con 12 pagarías, yo creo que tendría alguna más, pagarías 180 euros. No sé si, que si te comp... A ver, tienes que, míralo tú, pero yo creo que incluso te compensaría vender. Y también habría que mirar el tema fiscal. Las que tienes en... Ah, en beneficio, pero ya, claro. En beneficio, no sé cómo será la ley tributaria en Taiwán, también, que eso es otra cosa. Pero, claro, si la vendes y luego la compras en el otro lado y estás en beneficio, tienes que pasar por Hacienda. Por lo menos aquí. Así que, bueno, hay que hacer los números. Es complicado. Hacer un Excel y mirar que te cuesta una cosa, que te cuesta otra y ya está. Y luego el otro tema de que el hachazo este del 40% a impuestos, a ti o a tus herederos, yo es la primera vez que lo escucho. ¿Tú, Adrián? A mí tampoco me consta nada. Habrá que investigarlo, pero yo, la verdad, es que es la primera vez que lo escucho. Y, bueno, pasamos a la siguiente, también de Antonio Egea, que es sobre el margen de seguridad. Venga. Bueno, vamos a hacer un resumen. A ver, resumen, que básicamente te dice que no entiende, pues, qué es el margen de seguridad y pone de ejemplo el caso de Amazon. En plan, gente dice que está barata, está cara, entonces, son estilos distintos. ¿Y qué pasa aquí? ¿Hay margen o qué es el margen de seguridad realmente? Claro. Hay gente que, bueno, ve el margen de seguridad de forma mucho más estática. Digamos, valora la empresa a día de hoy. Dice, bueno, pues, hay algunos los más clásicos, tipo Graham, pues dice, pues esta empresa gana X. Multiplico por 15 y si está barata, pues, o sea, si los beneficios por 15 es superior a la cotización, entonces está cara. En cambio, hay otros inversores, entre los que yo me encuentro, que buscamos una valoración más dinámica, más de cara al futuro. Yo hago unas estimaciones a varios años vista y calculo lo que puede ganar una empresa. Entonces, margen de seguridad, pues depende, aquí cada uno depende cómo valore una compañía. Los más clásicos, pues, dirán que Amazon está carísima y hay gente, bueno, gente que estuvo aquí en el programa, por ejemplo, los de Andrómeda, tienen Amazon como primera posición. ¿Por qué? Pues, porque consideran que en el futuro, con lo que está creciendo y lo que está generando, pues, será una empresa barata. Así que depende del enfoque, sobre todo, de valoración. No sé si estás de acuerdo, Adrián. Contigo siempre. Perfecto. La siguiente, de Giro, ¿no? Sí. ¿De Fernando Fernández? No, nada más. Siguiente, de Fernando Fernández Fradejas. Pregunta por De Giro. Vale. ¿Qué cuenta usamos? ¿Custody o la Basic? Yo uso la Basic. No, no, son varias, ¿eh? O sea, está Custody, Basic, Active y Traders. Ah, vale. Y cuatro. Pues yo uso la Basic. ¿Tú cuál utilizas, Adrián? Yo creo que tenía la Active, porque te dejaba, no sé, comprar algunas cosas más y te dejaba también algo de apalancamiento. La Custody, es una chorrada, o sea, simplemente es como, no, te garantizamos que no vamos a vender tus acciones ni prestarlas por ahí. Así que, te vamos a cobrar el doble. Ya está. Bueno, cada uno puede elegir la que quiera. Yo tengo la Basic para pagar menos. Y bueno, aquí cada uno que lea las condiciones y que, bueno, elija lo que considere. Pero, en mi caso, la Custody, o sea, perdón, la Custody y la Basic y en caso de Adrián la Active. Pero bueno, Adrián ya no tiene, bueno, sí, lo tienes abierto, ¿no? Lo tengo abierto, pero no tengo nada. No tienes nada ahí. Vale. Nada. Y bueno, luego también preguntaba por recomendaciones de Patriar Podcast, básicamente. Una interesante, que es Xavier Cuadrat, que no lo conocíamos, que es un profesor de Sociología de la UCM, que al parecer es un crack. La verdad es que no lo conocemos, pero bueno, habrá que conocerle y, bueno, quizás traerlo al podcast. Hay 45 millones de personas en España, muy difícil conocerlas a todas. Pero bueno, investigaremos, investigaremos. Gracias, Fernando. La siguiente, de Jorge, nos pregunta cómo encontrar ideas en el ámbito de las small caps, que apenas encuentra ideas, Jorge. ¿Tú qué recomendarías, Adrián? Estoy pensando, a ver, es que ya de camino ya cerrarse solo las small caps, no está bien. Creo que tienes que pensar en términos de empresas en general. Pero si quieres small caps, pues aparte de, estoy pensando típicos sitios rollos y King Alpha, que hay de todo, ¿cómo se llama? Este micro cap va, micro cap value o algo así. Micro cap club. Micro cap club de Ian Castle, ¿es? No. Sí, creo que sí. Ese es el de Castle, sí. Creo que sí. El de Ian Castle. Puedes seguir ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el fondo? El, perdón, el blog que acaba de montar Lucas. Micro value, micro value.es. Sí. Que Lucas le encanta también las small caps y publica varios análisis. ¿Qué más? Hay, dentro de poco, bueno, es esta semana, es el foro MedCap en Madrid, es gratuito. Yo no voy a ir, fui algún año y bueno, está bien para conocer las small caps españolas. Puede ser una buena alternativa. Y bueno, luego también están los screeners. Haces un screener, pones empresas que sigan X criterios y pones market cap máximo el que sea, un billion, 500 millones y bueno, pues pueden ser formas para encontrar small caps. Y luego también fijarte en tu día a día. De small caps es más complicado, pero igual encuentras algo. Por ejemplo, Paradox. Paradox es una small cap. ¿Cómo la descubriste? Hombre, small cap, bueno, small caps, un billion. Por eso, bueno, small caps, hasta un billion son small caps. Bueno, vale, un billion, es que no sé, Paradox small caps para mí no lo es, pero vale. Vale, pues a ver, en teoría, menos de un billion hasta un billion son small caps. Luego hasta cinco billion ya son med caps, bueno, depende, o sea, no hay un criterio establecido, pero bueno, más o menos. Da igual, small o med cap, pues Paradox a base de observar. Paradox que bueno, es una empresa de videojuegos de la que ya hemos hablado aquí varias veces. Y otras cosas así, pues con observación también puedes encontrar ideas. Y bueno, aquí ya tienes varias fuentes de ideas para buscar. Luego nos pregunta Héctor Rubio sobre cómo saber los analistas que siguen en una compañía. nos comenta pues eso de que cómo puede buscar los analistas que siguen o publican cosas sobre esa empresa en particular. Eso lo puedes hacer normalmente, aparecen, entras dentro de la web de la empresa, vas al apartado investors, investor relation, accionistas e inversores, bueno, cada uno le llama de una forma diferente, pero en general suele ser esa denominación, y ahí sí que suelen aparecer los analistas de la compañía. Suele poner nombre de la analista, empresa en la que trabaja y en muchos casos también el correo electrónico de ese analista. Así que bueno, esa es la forma de saber. La siguiente es interesante la pregunta de José Andrés, que es sobre las burbujas en la actualidad de José Andrés Céspedes. Nos dice hola, ¿qué tal? Bueno, este es el podcast y que en el anterior consultorio comentamos que la industria del cannabis es una de las burbujas más grandes a día de hoy. Nos pregunta qué otras burbujas existen en la actualidad y dónde puede encontrar un burbujómetro. Adrián, ¿qué opinas? Vamos a ver, ¿qué otras burbujas existen en la realidad? En la realidad no, en la actualidad. Ay, ¿qué dices realidad? Perdón. No burbujas imaginarias, solo de realidad. Mi mal, cómo se me fue. A ver, pues burbujas que hay ahora mismo. Yo siempre digo que en general termino burbuja por la crisis y todo, en general ya se entiende como que hay burbujas enormes y cuando lo petan pues que colapsa todo. Y no, o sea, siempre hay burbujas en todos lados, a todos los tamaños hay burbujas. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, la burbuja biotecnológica que hubo hace unos años, pues nadie, hoy nadie se dio cuenta. De impresoras 3D. Impresoras 3D también hubo. El Bitcoin se fue de madre, aunque ese sí que estaba, ese sí que era conocido, pero, y cosas así. Y claro, luego ya, pues tienes, cuando surgen burbujas grandes, tipo en inmobiliario y cosas así. Y bueno, ¿son burbujas que hay ahora mismo? Pues tienes algunos mercados inmobiliarios del planeta que están recalentadísimos, como el australiano, no sé si era el de Hong Kong también. El canadiense. Canadiense. En Suecia... Para mí, la número uno a día de hoy de las burbujas es la de la renta fija. También... Es que eso es... Bueno, sí, claro, el volumen, sí, sería la mayor burbuja del mundo. Dejar toda la deuda en Europa es basura ahora mismo, o sea, en plan, no está... Las tiers no están ajustadas al riesgo que implican cada activo. O sea, es de dracar, porque está el BC detrás dando dinerito, básicamente. porque no puedes tener bonos con tier negativa. O sea, es absurdo. Se te traca. Uf, que eso me recuerda que me contaron de un profesor que decía que no, que era imposible que eso sucediera. Y claro, le decían, pero está pasando en los bonos. No, 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 pero es mentira. Porque no sé qué y no sé cuánto. Yo decía que realmente que no era así, que los bonos no tenían rentabilidad negativa. Es magia. El modelo dice que no puede suceder, entonces no sucede. Ah, vale. Está bien. Ya está. ¿A ti nunca te ha pasado? No, algo tan absurdo no, no me ha pasado. No. Bueno, el nivel de Santiago es superior, Paco. Y bueno, yo añadiría una burbuja que, bueno, es una empresa, no es una burbuja. Para mí, la que está ultra hinchada que ya comentamos aquí. Beyond Meat está a más de 50 veces ventas. No sé si hay más empresas del sector que están así, pero Beyond Meat, a ver qué pasa. Es que hay tantas, es que hay tantas. Claro, luego hay burbujas específicas de empresas. Claro. Así que bueno, no sé si nos dejamos alguna, que seguro que sí. Si hay alguien que se le ocurre alguna, que las deje también en los comentarios del programa. De empresas, de sectores, de lo que sea. Claro, pues estoy pensando, joder, incluso notas, que sea el cobalto hace el año pasado. O sea, siempre hay cosas. Siempre. Y bueno, la siguiente la despachamos muy rápido. que es invertir en empresas de robótica del Ralph Sparrow. Pues eso, ¿qué pensamos de las empresas de robótica? Si se engloban como tecnológicas, ¿podríamos recomendar alguna? Yo... Yo tampoco, pero bueno, para quien controle de esto, sí que puede estar muy bien. El problema aquí es el círculo de competencia. Yo si controlase, pues miraría de robótica de cabeza. El problema es que el tiempo que me llevaría a entenderlo pues no tendría sentido para mí. Aquí yo recomendaría a gente, si hay alguien que controla de robótica, pues que lo mire porque seguramente que hay empresas nicho que ofrezcan productos o servicios únicos, imprescindibles y que puedan ser pues multivagers de aquí a los próximos 10-20 años. Así que quien tenga la suerte de controlar de este sector pues que se meta ahí. Yo no lo hago pues porque para mí es demasiado complicado igual que la biotecnología. ¿Por qué no? Pues porque sería muy complicado para mí entenderlo. Bien dicho. La siguiente la siguiente la digo yo que es para ti. Venga. Sobre Guru Focus pregunta César de Benicasim Benicasim ¿no? Benicasim sí. Te pregunta a ti ¿qué te gusta o qué deberíamos mirar los novatos en Guru Focus? Es una página que no acabo de encontrar información valiosa pero estoy convencido de que lo estoy enfocándome donde debería. Vale. A ver el problema de Guru Focus es que es interesante es cara es una página de precio alto y es interesante para sacar información de forma más rápida lo que te hace ser más eficiente a la hora de mirar analizar empresas por lo menos por encima saber los datos el problema es eso es que es de pago o sea no hay nada especial no hay ninguna ventaja más allá bueno en mi opinión más allá de la eficiencia tú pagas para analizar empresas más rápido tener hay otras alternativas mucho más costosas muchísimo más tipo Bloomberg pero para la gente que no se puede permitir un terminal Bloomberg pues está Guru Focus que está bien pero si no quieres pagar o no tienes o supone demasiado para ti que yo lo considero que es normal o sea el precio es bastante alto para inversores particulares que están empezando pues tampoco la recomendaría solo eso para gente que ya tiene algo más de dinero y lo que busca es eficiencia la siguiente pregunta es de mis favoritas de las más graciosas que me han hecho nunca venga te la pregunto yo a ti es de Joapen desde Medina Sidonia que es a ver Adrián ¿qué mercado tiene mayor perfil de riesgo? a la bolsa china b las empresas mineras con mucha exposición en África c Tesla o d las carreras de galgos en Rusia es una pregunta muy complicada porque tengo experiencia en todos los mercados yo te voy a decir que la que menos riesgo le veo son a las mineras de África sinceramente y la que más uff es que estoy pensando las carreras de galgos yo creo que es como la bolsa china entonces está más o menos al mismo nivel no hay mucha diferencia además los traders como son los chinos para que el periodo medio de tenencia son 5 días o algo así pues al final la bolsa china y los galgos es igual Tesla ahora ya se pegó la hostia parte de una buena hostia y probablemente ahora ya tiene menos riesgo pero si tuviera que quedarme solo con una no sé me quedo con la bolsa china la verdad prefiero ir a apostar a los galgos muy bien ¿tú qué dirías de las 4 Paco? la más arriesgada sí pues no sé paso es que es complicado complicado sí buena pregunta ah ya hay otra de Joapé también desde Medina que es parecida también la pregunta esta para ti que es además me encanta como las escribe tienes 20.000 euros la pantalla de IB delante de alguien apuntándote a la cabeza con la siguiente orden tienes que invertir en Amazon Alibaba Facebook WeChat primero WeChat no se puede comprar es Tencent de acuerdo exactamente bueno sería Tencent en vez de WeChat Tencent Amazon Alibaba Facebook y Tencent ¿Cuál ¿Cuál compra Paco? Pues en la que ya tengo que es Facebook que sigue siendo a pesar de las subidas una de mis principales posiciones o sea que es una respuesta fácil en mi caso tú Adrián que no tienes ninguna de ellas Ah yo también Facebook obviamente Venga la siguiente es interesante también es que esta yo no me la acabo es que no acabo de entenderla porque me petó el cerebro o sea Sí de Jordi Permallorca Sí que es un ejemplo esta es un ejemplo de empresas pero hay muchísimas más China Recycling Energy Corp que no entiende por qué este tipo de negocios cotizaban a 50 o 100 dólares y ahora cotizan a nada o sea se han desplomado totalmente Adrián ¿Qué pasa? Yo qué tengo que decir pues que algo que se llama China y Energy no puede salir bien son dos palabras que por separado ya no suele ir bien pero juntas ya te garantizo que no va a salir eso no va a funcionar ¿Y qué puede pasar? es que sabiendo que son chinos vamos es que no me está diciendo nada que la empresa fuera un fraude que nada existiera te puedan pasar de que te han robado que es súper típico también en China que te roban la caja o lo que sea o el CEO que se lleva varios millones que el negocio se va a la mierda amplían capital o sea no yo creo que es simplemente una estafa aquí yo recopiero en este caso sí un documental que es de China Hustle de China Hustle muy bueno que es muy bueno y explica lo que hacen este tipo de compañías o sea en muchos casos empresas chinas que salen a cotizar en Estados Unidos y que son una estafa y esto es una de ellas básicamente estafa pura y dura o sea es una estafa burda no es algo elaborado es muy interesante el documental así que cuidado con este tipo de compañías chinas que no se sabe bien lo que hacen y que pueden ser pues eso un nombre bonito y por detrás puro humo sí a ver de hecho es normal que hasta que contraten gente solo para sacar fotos y cosas así o sea siguiente pregunta también para este yo creo que es mejor para Paco de Sergio Belinchón que pregunta sobre el CFA y es que opinamos del CFA básicamente dice que no está entre sus planes pero me gustaría le gustaría saber si creemos que merece la pena y yo no lo no tengo planes de sacarlo pero tú sí ¿no? bueno yo siempre lo valoro pero el problema es el tiempo siempre lo estoy posponiendo no sé si lo haré finalmente pero bueno mi opinión es muy buena del CFA o sea de los certificados que hay para mí en el mundo a día de hoy es el número uno es posiblemente el más prestigioso o sea que si quieres trabajar en el sector financiero y con puestos buenos pues no porque dice si sirve para trabajar diseñando fondos garantizados y productos que para gente que no tiene ni idea pues que eso no le interesa esto lo comenta Sergio dice que no o sea no es así el CFA sirve para todo está muy valorado en la industria financiera así que si quieres trabajar ahí yo sí que lo recomiendo incluso para gente que está terminando la carrera sacarse el nivel 1 CFA nivel 1 puede ser muy buena idea también te abre bastantes puertas o sea que sí yo sí que lo recomiendo y llegamos última pregunta de esta sección antes de pasar a las empresas y es de Javi Crespo que básicamente pregunta yo no lo sé si conocemos alguna página o broker gratuito que tenga una buena demo invertir en plan con dinero virtual a ver aquí más que responder a la pregunta directamente yo reflexionaría que tú no la necesitas tú puedes tener una hoja de Excel y decir compro esto y ver cómo evoluciona el problema de aquí es que no sé hasta qué punto es eso útil porque no sufres con una cuenta demo o sea no tiene nada que ver cuando te juegas tu dinero que haciéndolo con una cuenta virtual además otro problema es que si inviertes a largo plazo cuánto tiempo vas a estar invirtiendo en una cuenta demo cuánto tiempo vas a perder ese coste de oportunidad de no rentabilizar tus ahorros porque claro una cuenta demo que vas a estar cinco años con una cuenta demo no sé es un coste de oportunidad muy alto así que en general yo no lo recomiendo usar cuentas demo yo recomiendo aunque sea con poco dinero con muy poco dinero abrirte una cuenta tende giro y empezar a invertir cuanto antes pero bueno no sin tener ni idea obviamente primero aprender y luego empezar a invertir y con esto acabamos la sección general y pasamos a las empresas pero antes podría contar una pequeña historia graciosa que me acabo de acordar por el tema que decíamos del profesor que decía que no el modelo dice que eso no puede pasar entonces eso no existe y me acordaba una historia super buena la puedo contar por fin venga dale es asombroso manual de análisis económico internacional de Krugman literalmente pone que el carry trade que es para el que no sepa es como una estrategia en divisas en plan de shortear divisas con tipos bajos para comprar monedas con tipos altos y que bueno ha habido un montón de traders siempre se puede ver en Estados Unidos muchísima gente que es algo que se va haciendo desde los 80 mucha más gente que gana dinero así ¿no? pues literalmente Krugman en el libro te explica que eso no puede pasar porque el modelo dice que eso no puede suceder entonces el carry trade no existe a ver que muchos se quedaron pillados con el carry trade pidiendo hipotecas en yenes también hay que decirlo pero bueno también hay que decir que sí que es cierto que mucha gente le fue muy bien claro es que claro sí sí pero bueno aquí lo que destacar es el no que no tenga riesgo el carry trade sino es que joder hay gente que con la cabeza cuadrada que si su modelo dice que no existe no existe y punto es imposible y me lo pasaba un amigo con fotos diciéndome mira Krugman dice que esto no existe el dinero que has ganado es mentira y nada era una historia así que me acordó sobre ese tema y ahora sí ahora pasamos a temas serios de verdad y no Krugman empresas venga la primera para ti que son muchísimas preguntas que la resumimos en una ¿cómo ves la evolución del 232 del uranio? sí hubo un montón de preguntas con un montón de matices pero bueno ¿qué destacas? ¿cómo va la cosa? el departamento el mes pasado el departamento de comercio envió el informe a la Casa Blanca no es público o sea porque se fue la decepción yo pensé que sería público pero no y ahora básicamente desde ese momento tenía Trump tres meses para decidirse ya han pasado mes y medio casi en la fecha límite si no me equivoco creo que es sobre el 10 de julio si no me equivoco la fecha límite que tiene para decidir o sea le queda eso un mes mes y medio y en ese margen tiene que dar su opinión su ¿qué hacemos? y además él tiene el poder total para decidirlo puede dar la cuota del 25 que piden las mineras puede dar menos puede dar más puede en vez de dar cuota poner tarifas al uranio no se sabe es que no se sabe nada de que como está la cosa es eso esperar a que él ponga un tweet porque además tengo claro de que primero era el tweet y luego ya será oficial es que más yo ya visualizo el tweet en mi cabeza en plan de make uranium great again o alguna cosa así es que yo lo veo ya es que lo veo en mi cabeza porque va a ser en ese plan y a ver yo le veo muchas posibilidades de lo que al final salga no solo o sea porque tienes a Trump literalmente alabando el 232 o sea que lo comentamos el mes pasado ¿no? sí y luego además pues ves que hay pues ahora están en tensiones con los chinos tensiones con miran al final el tema del uranio también parece ser que está haciendo habiendo mucha presión de los de defensa y los militares por el tema de la importancia que tiene el uranio y el gran ejército que tiene Estados Unidos entonces yo soy bastante positivo con él y simplemente pues hay que esperar hay eso mes y medio salvo que lo retrase y cuánto crees que será la cuota 25 las mineras han pedido 25 cuánto le pueden dar no lo sé porque eso también es importante a ver da bastante igual porque es bastante margen simplemente kameko uranergy y fuels esas tres produciendo a tope con lo que tienen ya montado es el 10 entonces todo lo que sea más del 10 es win es victoria pero es que 25 o sea del 10 al 25 lo que sube no, no claro son los márgenes claro o sea cada 5% sube muchísimo sí, sí va a ser una animalada a saber lo que sucede a ver qué pasa y eso queda un mes y medio salvo que lo retrase o sea que a esperar sí otra para ti Adrián sobre drillers ¿sigues creyendo que drillers como por ejemplo Nobel Corp es buena idea o las metemos dentro del mismo saco que los barcos? qué pregunta más jodida ¿por qué? porque yo hace poco bendito los drillers lo puse más en Twitter básicamente para comparar más otras cosas que me pintaban más como Burford cuando salió la chorrada esta de Canacor lo he hecho para comparar más Burford para aumentar en Royalties y los drillers pues eran lo que menos me convencía en ese momento y de hecho ahora a ver ahora posteriori se ve muy fácil que tuve una potra de cuidado porque los drillers entonces se han hecho en dos semanas como más de menos treinta dos semanas por el petróleo y y llegan unas hostias muy muy guapas y el problema que le estoy viendo a los drillers es que la demanda que es el CAPEX offshore de las petroleras me da la sensación de que no va a llegar al ritmo que esperan las consultoras y como se venía diciendo hasta que Estados Unidos no llega a peak yo creo que no va a suceder no va a volver el CAPEX al offshore y por el lado de la oferta me parece que no se está ajustando lo rápido que debería los jackups que son las plataformas no más a poca profundidad no se está ajustando casi nada está aún acaban de empezar a caer el número de plataformas global hay demasiados pedidos todavía el resto sí que se está ajustando más pero claro es que el CAPEX sí que va a también tardar más en volver entonces uff la verdad he perdido bastante fe ahora mismo en los drillers y porque claro todas estas además cargadísimas de deuda y tienen claro es muy importante mirar los plazos de la deuda que tienen y por eso se pegan tanto a la hostia porque en la calle ya descuenta o está parte descontando ya que van a tener que ampliar capital y van a tener problemas para repagar la deuda y tiene razón o sea si no se da la vuelta el ciclo a ver tienen tienen de margen todavía pues unos 3 4 5 años todas pero claro es que si no se da la vuelta van a tener todos muchos problemas y simplemente como pincelada final si a alguno le interesa mirar algo de Diddler es que se mira el spin-off que hizo Maersk además tiene un nombre complicadísimo de Diddling Company de 1972 o una cosa así ahí sí tú lo viste no que tiene un nombre rarísimo sí sí para una compañía de Diddling y le llaman eso como la compañía de Diddling de 1972 aquí dices tú ¿qué? y recomiendo mirar esa porque básicamente tiene mucha caja y poca deuda para lo que es el sector está bastante es la más saneada de todas y ya está no tengo nada más que comentar muy bien la siguiente pregunta es de Rubén sobre Henkel ¿qué opinas? yo sé que es una de consumo que hace muchas cosas me suena pues esta tenía pegamento o cosas así sí sí y pegamentos industriales eso es la parte bonita del negocio más se hizo un bonito multivager es que eso me suena que es una empresa bastante buena muy conservadora y tal pero no nunca la he mirado ni nada pues me gusta la historia de Henkel de cómo se hizo el multivager para ponerlo de ejemplo no la he tenido nunca en cartera pero es una empresa que lo que hizo para multiplicar multiplicó más o menos por 8 y cómo lo hizo pues duplicó ventas ventas por acción duplicó márgenes y duplicó el múltiplo o sea si se pagaba 10 veces beneficio vende el doble doble margen y en vez de cotizar a 10 veces cotiza a 20 veces eso es un 8 bagger muy bonito esta es la historia que emocionó a Spielberg si si a mi me emociona y ya está y ahora parece que no lo sabía dice que parece que está en horas bajas pues habría que echarle un vistazo si se ha comido acabo de mirar se ha comido un menos 33 desde máximos si no sé a qué múltiplo cotizaría pero bueno tiene cierta cierto componente cíclico la compañía pero bueno es esa historia bonita de pillas una compañía que está un poco deprimida que tiene potencial de crecimiento que tiene potencial de pagar más múltiplo por ella de aumentar márgenes y a multiplicar por 8 en poco tiempo así que es una historia muy bonita venga siguiente esta la comento yo porque quiero que o sea la primera la primera la comentes tú a ver qué opinas que es de Vicente desde Chinchón nos hace dos preguntas una sobre el pelatro más conocida como pelazo por el gran pelazo de los directivos porque claro sabía el ceo pero es que también el ceo feo igual tiene el mismo pelazo sí tal cual el caso que a principios de abril se supo que uno de los principales accionistas que era el hermano del ceo sure es jez hubat creo que no es del ceo que es del del ceo el director operativo bueno el número 2 creo que el ceo es su base y este creo que es el número 2 bueno da igual tampoco es relevante sí del número 2 de la compañía sí un hermano de alguien sí que tenía que ha vendido dos millones de acciones que era como el un 7% o algo así sí una participación muy gorda y que lo vendió para al parecer montar una ONG la acción claro se pegó un menos 11 porque claro es que eso para vender un paquete así lo tienes que vender con descuento claro en una empresa tan pequeña y líquida claro cotizaba 90 y algo peniques y cayó a 80 y no sé si cotizaba 93 y cayó a 83 o así y le gustaría conocer nuestra opinión bueno a ver a mí obviamente no me ha gustado porque bueno yo era accionista bueno sigo siendo accionista y me gustaba cómo está evolucionando la compañía el problema es que por un lado está esto y por otro lado está el aumento de sueldo por un lado bueno es aumento de sueldo una parte en efectivo y otra parte en especie con coches de empresa y el problema es que me sigue gustando la compañía el precio me sigue gustando lo que he perdido es convicción entonces sigue siendo una parte pequeña de mi cartera y si esto no hubiese pasado quizás habría aumentado esta participación pero bueno con estas cosas pues me hace ser más cauto y bueno si siguen pasando estas cosas pues incluso no descartaría vender Adrián fue incluso más cauto que ya no yo la vendí porque dije uff por cosas más blandas he vendido empresas que por meterte un mercedaco a ver que eso lo hacen muchísimas empresas lo que pasa es que lo dice en las cuentas anuales que también me da igual haberme lo ocultado y además es que me ofende porque el tío este lo venda para montar una ONG eso me ofende bueno eso es la excusa es que claro es que eso me parece no sé palabras benéficas no sé sigue habiendo mucho skin in the game los principales accionistas los insiders tienen sobre un 40% así que bueno yo de momento sigo ahí pero bueno expectante a ver que hago y a ver como evoluciona la cosa bueno Adrián la siguiente Battery One Royalty Corp ¿la conoces? no si ya es claro pues vale la pregunta era sobre eso si la conoces la opinión y todo eso pero si no la conoces ya nada no pero puedo comentar una cosa muy interesante a ver todo lo que sea Royalty de este tipo huid de ellas porque hay o sea todos los listillos de la minería se han montado aprovechado del boom de las baterías no como se disparó el litio el cobalto y de verdad han germinado como como setas alrededor de este árbol que son las baterías setas de empresas royalties de baterías o sea a mi me fascinó porque de repente apareció cobalt 27 apareció esta y están germinando un montón y en general suele ser gente eso que aprovecha el momento para sacarse para hablar dinero y ya está en general todo esto yo huiría bastante bueno la siguiente sobre planet fitness nos pregunta Juan de Granada esta te la quiero preguntar porque yo sé que tienes una gran opinión de esta empresa si a ver no tengo gran opinión o sea solo mire los números tengo que mirar el negocio pero parece que está carísimo o sea esta tiene pinta hay que mirar la empresa detrás obviamente pero solo por los números parece que está cogiendo los boletos para un short habría que mirar no lo sé pero bueno eso parece planet fitness siguiente este es para ti Gran Tierra Energy que tiene es una empresa que creo que comentaste que era de oil en Colombia y Ecuador ¿no? de oil and gas sí y de Chamos 7 es la pregunta que nos hizo las siguientes son de Chamos 7 a ver ya para empezar Petróleo y en Colombia yo paso o sea ya de cabeza es de estos países que de hecho lo comentaba en el índice de bananerismo que hice no hace unos meses hace dos meses o así lo comentaba que Colombia es de los países de Latinoamérica que me parece que dan la sensación que son más seguros de lo que son en cambio hay otros que es al revés que parecen parecen muy chungos pero realmente no es tanto Colombia es al revés a mí me da la sensación de que la gente cree que es más estable de lo que es y no o sea me parece un sitio realmente muy muy jodido como Taro y Langas que yo ya me sé de bastantes casos lo que pasa es que no sé si les suele dar mucho bombo de cómo vienen las guerrillas y te explotan los oleoductos y cosas así y no en general ya te digo que no o sea de cabeza simplemente por el país no y el coste que me suele que éste la llevaba alguien gran tierra en plan alguien bueno no sé si alguno de la comunidad minera algún investor grande alguno famosete así en el mundo y yo de materias primas pero me suena mucho pero no sé de qué pero vamos por el país ya nada vamos venga pues otra para ti ¿cómo valoras la adquisición de Anadarko? dice que parece que es una valoración que implicaría bastante upside para las empresas similares Anadarko para el que no siga la historia es muy interesante Anadarko es una petrolera muy grande o sea no sé como más de 20 billions o sea una petrolera grande americana que hizo le intentó comprar Chevron una de las grandes mayors de petróleo le intentó comprar con una buena prima y se metió en una guerra de guerra de opas Occidental Petroleum que también era otra grande pero no pero es que de hecho fue una cosa rarísima porque Chevron claro es gigante pero es que Occidental tiene el mismo tamaño que Anadarko entonces claro tú dices macho ¿y cómo pretendes financiar la compra? o sea y luego ya apareció Warren Buffet dándoles dinero a través de preferentes a cambio de preferentes o sea una historia fascinante y el caso al final Chevron dijo no no vamos ahora nos hemos vuelto gente inteligente y no vamos a a sobrepagar que es eso o sea sobrepagado seguramente Occidental y se lleva Anadarko ¿por qué pagan tanto? básicamente porque lo que quieren todos ahora mismo es Permian ¿no? la mítica zona esta de petróleo que es la que está dando a saco todo el petróleo de Estados Unidos y no está habiendo crecimiento y tal entonces claro toda la gente está yendo ahí a saco a Permian y todo lo que sea algo de Permian se cotiza muy caro y una de estas cosas era Anadarko que tenía un montón de activos todavía sin explotar y ahí pues era el gran interés que todos tenían de hecho Chevron tenía muchos planes para entrar en Permian y claro uno de sus principales objetivos era a través de es que no sé cómo se traduce Land Acres en plan los acres los terrenos vaya pensaba entrar a través de eso pero no ha sido así entonces implicaría bastante upside para empresas similares no o sea porque es eso yo no invierto en frackers los frackers son una mierda son empresas capaces de generar casi todos son capaces de generar free cash flow de verdad entonces a ver bastante upside es que pagan caro entonces no sé la siguiente Papaco de una empresa que le encanta es que de hecho chamo sigue siendo el chamo siete nos decía para cosas más bonitas que uranio y petróleo los resultados de JD que han sido buenas que han sido buenos y sigue guardada en el cajón para dentro de diez años dice a ver si eso trae tus 10 baggers en un tiempo bueno sí de momento sigue ahí no he vendido y bueno sigo esperando paciencia esta es una empresa que cuando la compré supe que iba a necesitar mucha paciencia y de momento la paciencia sigue aguantando salvo que encuentre otras oportunidades y JD me parezca cara en relación a otras pues la mantendré tengo ahí guardada en el cajón y a ver qué pasa dentro de unos años sí y la siguiente Adrián venga la respondes tú que sobre Ryanair un comentario de Ryanair que parece que están ahora para comprar también y meterlas en un cajón bajo llave y que O'Liri haga su magia aunque bueno no sé cuánto tiempo dará para hacer la magia y bueno qué opinas de Ryanair pues qué opino se corresulta hace poco ahora todo ya va quedando claro de cómo va a quedar la cosa básicamente se está viendo que el sector de las aerolíneas en Europa está jodidísimo están quebrando a Dios o sea quebró al Italia quebró una aerolínea la grande de Islandia está quebrando a diestro y siniestro aunque no sé de eco Thomas Cook hace nada la semana pasada empezó ahí a dar los últimos coletazos a ver qué pasa si la compra en Lufthansa bueno y claro qué está pasando que claro entonces el sentimiento es muy negativo con Ryanair pero yo creo que ya casi todo está descontado ¿por qué? porque si tú te paras a ver todos los datos el volumen de pasajeros sigue creciendo mes year on year mes a mes entre el 4 y el 10% el volumen de pasajeros tiene problemas porque los precios están cayendo ¿no? por guerra de precios y tal toda esta competencia en pico de ciclo y se está ajustando el sector y los precios están a la baja y qué ves que aún con los precios a la baja sigue creciendo el volumen y sigue generando un billion de beneficios a pesar de todo o sea y es claro con el sector en el peor momento están jodidísimos y este claro van a ser los últimos hombres en pie o sea porque a O'Liri le da igual tiene al ser la más low cost de todas por mucho que baje los precios van a seguir siendo la que gane la que gane dinero es como la típica coña que se decía de Rallaner te puede poner un billete a 5 euros y a ellos les da igual porque van a compensar costes gracias al resto de cosas para vender otros no otros te ponen el billete a 5 y es para llenar el avión y para quedar de postureo ellos no ellos tienen un nivel de competencia a otro nivel y de hecho de Sevilium ya han anunciado un plan de recompras para este año fiscal 700 millones de recompras que viene siendo como el 7% de las acciones entonces ¿qué va a pasar ahora? Rallaner va a estar yo me apostaría un año por lo menos bastante plana seguramente carece de momentum y de todo de catalyze no diré nada seguramente mientras el sector siga así jodidísimo estos no van a recuperar entonces va a estar plana un año quizá dos pero cuando termine el proceso de sufrimiento del sector esta va a volar pero volar porque vas a tener va a estar teniendo más pasajeros con todo el rollo de los sindicatos todos estos problemas que tuvo solucionados la única del sector que tiene casi todo el petróleo cubierto por si pasa cualquier cosa y habrá menos acciones en circulación o sea va a quedar increíble cuando esto pase pero claro esto puede llevar muchísimo tiempo es para tener unas pocas por si acaso y esperar yo también soy accionista así que estoy de acuerdo sigo con Rallaner y bueno y continuamos porque aún quedan puf estoy viendo que aún quedan unas cuantas sí pero bueno respondemos rápido estas son más cortas de comentar esta es interesante esta de Roberto de Cáceres que pregunta bueno que hablamos de la burbuja de la marihuana que si es así podría ser buena opción ponerse corto y cómo hacerlo claro aquí el problema es no sólo que algo esté caro sino que sea barato ponerse corto o sea que hay una doble derivada con el tema de los cortos ¿no Adrián? sí el problema que yo tengo con estas es que están hiper caras todo el mundo lo ve pero aún así no caro el problema es que todo el mundo lo ve entonces los cortos son carísimos también también que eso es lo que pasaba con todas las salidas a bolsa que está viendo en Estados Unidos en plan de que están en plan es es un precio tan aberrantes que todo el mundo es lo ve y se pagan o sea leí a uno en Twitter que literalmente decía que el broker le había dicho que ya no había empresas para no le pueden dar porque ya no quedaban acciones para shortearla o sea es que son cosas tan obvias que es eso no se da claro aquí tú tienes que hacer un short cuando el mercado cree que todo va bien claro cuando no descuentan el escenario negativo por ejemplo el escenario corto de Tesla cuando yo quería comprar las puts pero estaban muy baratos nadie descontaba que Tesla pues pudiese tener problemas y bueno pues se hizo esas puts se hicieron multivager o con Spotify también las puts o sea el mercado descontaba que todo iba a ir genial pero bueno pues gané bastante dinero porcentualmente con las puts de Spotify entonces no es solo que algo esté caro sino que ponerse corto sea barato o sea es complicado o sea no es no es fácil los cortos yo tengo algunos o he tenido algunos y siempre han sido posiciones bastante pequeñas y en el caso de la marihuana pues más o menos todo el mundo lo ve y no es barato ponerse corto bueno la siguiente Adrián Fairfax Financial Holdings ¿tienes alguna opinión? esta es de Jaime de Madrid eh conozco Fairfax Indie y Fairfax Fairfax África pero la la matriz no la matriz es tipo Berser es de Prenduatsa podéis ver vídeos de en el pasado lo hizo muy bien esta compañía decían que era la nueva Berser podéis ver vídeos en internet de Prenduatsa están bastante bien y yo la verdad es que no la tengo valorada así que no puedo opinar pero bueno damos esas guías de que bueno puede sí que tener sentido comprarla a buen precio estos últimos años no lo ha hecho bien pero no creo que WhatsA haya perdido o ya no sepa invertir así que pues sí que puede tener sentido mirarla yo no lo he hecho pero sí que podría tener sentido hacerlo Adrián la siguiente de Chus cómo invertir en oro a través de fondos de acciones o hay otra alternativa mejor la buena alternativa royalties empresas que si el oro sube ganas más si queda igual siguen haciendo deals y acabas ganando más y si el oro cae ni Dios va a financiar a las mineras entonces en ese momento de tensión de liquidez ellas las royalties que seguirán teniendo capital las conseguirán deals con tiers todavía mayores y ganarán más o sea es un escenario de ganar ganar amigo llega que tengas un buen management que sepa hacer las cosas y ya está y Chus que sepas que tienes un curso de invertir en royalties en la formación avanzada que acaba de salir del horno salió del horno esta semana y es un cursazo hecho por Adrián interesantísimo analizando todo lo que consiste en las royalties los tipos las principales empresas que hay en el sector interesantísimo bueno la siguiente pregunta de Ignacio Almendro que es una pregunta que es un poco de novato pero es interesante porque bueno es posible que haya gente que se encuentre en esta situación al principio cuando se invierte que pregunta bueno en primer lugar sobre Alphabet que compró después de una caída del 8% y nos pregunta es si creemos que va a continuar la tendencia alcista a medio prazo o que si se ha precipitado y que la caída puede continuar como le pasó a Facebook o a Apple en primer lugar bueno yo te recomendaría Ignacio hacer mi curso gratuito para entender un poco como funcionan los mercados o sea tú no puedes predecir lo que va a hacer a medio plazo el mercado ni a corto plazo tú lo que tienes que hacer es aprovecharte de ello si tú consideras que Alphabet está barata compras y si sigue cayendo pues estará más barata entonces comprarás más así que no te recomiendo perder el tiempo pensando en que hará a medio plazo sino en aprovecharte de lo que está pasando ahora y si luego cae sigue cayendo pues seguir aprovechándote así es como funciona la inversión en bolsa no intentando adivinar lo que va a pasar porque eso nadie lo sabe y por otro lado otra pregunta también de Ignacio que hizo una pequeña compra en Burford que cotiza en Londres que ha caído un 10% desde entonces y pregunta si ha ocurrido algo negativo importante que se le escapa o comparíamos más si sigue cayendo aquí lo que decir bueno pasó el informe de Canacor pero no debes asustarte si una empresa cae un 10% si cae un 10% un 20% esto es normal o sea tú tienes que bueno si tiene sentido mirar si ha pasado algo pero esto está dentro de la normalidad incluso que caiga mucho más yo cuando compré Alphabet en su día había caído más de un 50% Alphabet Google Alphabet es la matriz de Google así que hay que estar acostumbrado a esto y no ponerse nervioso porque una acción caiga un 10% un 20% porque es lo más normal del mundo así que estas son unas preguntas un poco más para gente que está empezando y lo que hay que hacer es no ponerse nervioso con esta volatilidad del corto medio plazo sino aprovecharla sabiendo bien lo que tenemos en cartera y lo que vale habiéndolo analizado bien y esa es la reflexión creo que Adrián está de acuerdo totalmente y la siguiente pregunta es para él que es si tienes algo que comentar del estudio de viabilidad en Horizon y los planes de desarrollo para Bombore bien a ellos han anunciado que el principio la actualización del Faceability se hará ahora en junio debería salir ahora a finales de junio en un mes básicamente lo que se espera es que metan todos esos resorces los sulfuros que es como en el estudio actual están los óxidos que es como la parte superior entonces están los sulfuros que es otro otro tipo de oro por así decirlo que necesitas procesarlo de otra manera está debajo entonces eso no está seguro de su viabilidad ahora con un nuevo estudio en principio se va a meter y claro el mercado a mi me parece que está gilipollas total porque no es posible que salga Dulceo en una entrevista diciendo que esperan que con meter 30 millones de CAPEX podrán conseguir 200 millones más de NPV y dices tú y el mercado como si nada sigue cayendo me parece increíble y ¿qué hace el CEO mientras? ah ahora está dando charlas por ahí pero me refiero ¿qué hace con su dinero? recomprar acciones ¿no? vale vale claro me refiero a eso que está comprando como loco ¿no? sí hace un mes que no le veo comprar pero sí es una puñetera locura o sea lo que va de año se ha metido ya como el equivalente a un año y medio de salario en acciones o sea pero comprando ahí en mercado abierto no es toco sin nada no no a mercado abierto más del salario de un año entero en cuatro meses es increíble la Insider Buy que hay en Horizon no lo he visto absolutamente en ninguna otra mina y de verdad tengo más de 80 en Watchlist y os lo garantizo ninguna tiene en Insider Buy de esta entonces nada a esperar que todo siga bien y a esperar muy bien la siguiente pregunta que dice el primer 10 bugger de Paco ha sido Google ¿cuál crees que será el primer 10 bugger de Adrián? sería divertido que dieran una estimación razonada y otra estimación troll Adrián ¿tú qué crees? lo más cerca que he estado de un 10 bugger fue un 5 bugger con Humanis es decirlo fue eso lo más cerca que he estado ¿y cuál va a ser el primer 10 bugger? yo creo así pensamos la misma supongo que sí una que salió hacia el Danubio la rosa yo espero que sea la rosa la gran rock que sea el primer 10 bugger hay que verlo pero es que las que tengo yo es la que más veo imposible y si esperas de aquí a muchos años puede que Barford claro Barford también lo estaba pensando pero es que claro por 10 es del tamaño ya que tiene va a llevar años va a llevar bastante hombre claro los 10 buggers llevan años mi 10 bugger bueno la rosa más de 10 años la rosa puede que menos la rosa menos macho sí sí a ver ya lleva es que lleva ya un 20 bugger tres años o sea entonces a ver ahora hay que verlo pero vamos apostaríamos la rosa y llegamos a la última pregunta de Alex de Vigo sí que nos pregunta por Bayer que ha caído un 40% por lo de Monsanto y los pleitos y si pensamos que puede ser si puede ser interesante entrar a estos precios Adrián ¿qué opinas? yo nunca la he mirado ¿vale? eso de primera vez que la verdad yo es que no sigo mucho el tema y claro la vendió a Inhor hace poco claro la había vendido sí y claro es que si te complica los pleitos porque además yo siempre digo lo del tema del glifosfato este sí que si da cáncer o no da cáncer es que aunque no de cáncer si todos te empiezan a decir que sí y simplemente por interés político por ideología o lo que sea o porque el juez diga que sí o porque un juez diga que sí pues ya está te la van a clavar entonces da igual que sea sí o no si produce o no y claro yo tampoco sé hasta qué tamaño de multas pueden llegar a ponerle es que no sé a mí me parece bastante complicado la verdad sí yo si no invierto y no la miro más es por eso por círculo de competencia hay que invertir en cosas que puedes hacerte una idea de lo que valgan además es que esto es enorme es un grupo gigantesco con miles de cosas es demasiado complicado para mí sí a ver por parecer parece muy barato y parece una gran oportunidad el problema de la inversión es que siempre te vas a dejar un montón de oportunidades por el camino y esto en este caso para mí seguramente será una pérdida de oportunidad para gente que controle también hay que decir gente si controláis de esto pues miradlo pero en nuestro caso es demasiado complicado y hay que saber eso decir que no cosas que parecen interesantes pero que están fuera de tu círculo de competencia y con esto llegamos al final sí así es ¿algo que decir Adrián? no no simplemente decir quería comentar eso que tenemos mucho miedo porque la verdad ahora tenemos una avalancha de preguntas y tenemos que ir pim pam porque si no sí pero bueno conseguimos nuestro objetivo que es no andarnos por las ramas y ser bastante directo en responder o sea que si lo seguimos consiguiendo podemos responder estas nueve páginas de dudas así sobre una hora lo que no queremos es que se dispare pero bueno si una hora ahora y algo está bien así que bueno en principio eso las normas recordar pues hacer una pregunta por persona y no seguir preguntando por brokers o cosas que ya están preguntadas porque eso vamos a intentar no repetir no solo por nosotros que a nosotros nos da igual sino por otros oyentes no hacerles eso siempre no responder siempre a lo mismo y ya está ¿no? Adrián ¿algo que añadir más? no cintuar pues esto ha sido todo hasta la pues esto ha sido todo esta semana te esperamos la semana que viene y esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias como siempre por estar ahí y sobre todo y también te agradeceríamos mucho que nos dieras las 5 estrellas en iTunes tu me gusta en iVoox tu like en YouTube que le des al corazoncito en Spotify ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe